La Reserva Federal de los Estados Unidos hace unas horas decidió bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos, algo que no sucedía desde marzo del 2022, fecha en la cual post-Covid los tipos de interés comenzaron a subir hasta el punto, la horquilla máxima, del 5,25% a 5,50%. Ahora mismo se sitúan los tipos de interés entre el 4,75% y el 5%, pero esto lejos de ser unos simples números, van a afectar directamente a tu bolsillo, a la economía de tu país y a la economía a nivel mundial. Como podéis ver en esta gráfica, el 9% fue el máximo de la inflación en la cual llegamos en el 2022. Ahora la inflación, después de todas las bajadas de los tipos de interés, de todas las subidas de los tipos de interés, ha llegado al 2,5%, como podéis ver aquí. Este es uno de los datos que han hecho que la Reserva Federal haya bajado los tipos de interés en 50 puntos básicos. No es solo que la inflación esté al 2,5%, porque el objetivo realmente de la inflación es el 2%, no el 2,5%, pero sin embargo, una vez hemos llegado a este punto, la Reserva Federal tiene también que tener en cuenta que cada vez hay más desempleo, que cada vez hay menos dinero en circulación, que cada vez hay menos capital en las reservas de los bancos, que se les está haciendo más difícil porque no ganan dinero con su dinero, no pueden tampoco dar préstamos, la economía se está estancando, cosa que nos puede llevar a una fuerte recesión. Por ello, aunque todavía estamos en el 2,5%, en este momento la inflación y el objetivo es el 2%, la Reserva Federal ha decidido que lo mejor que podía hacer era bajar los tipos de interés. Y no era una bajada normalita, que habría sido de 25 puntos básicos, en este caso tenía que ser algo más radical de 50 puntos básicos. ¿Y qué quiere decir exactamente que los tipos de interés hayan bajado? Para empezar va a haber más dinero en circulación, va a ser más fácil acceder al crédito. Al haber más dinero en circulación, esto normalmente en los últimos 100 años han hecho que más del 85% de las ocasiones, cuando se bajan los tipos de interés y más de esta manera tan fuerte, en los siguientes 12 meses el mercado de valores o la bolsa, el S&P 500, Nasdaq, suba. Esto sucede casi en todas veces cuando hay una recesión. Mirad este gráfico que está aquí, estos son los retornos después de 12 meses de que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Como podéis ver aquí, en 1929 se bajaron los tipos de interés y podemos ver el retorno en 12 meses del S&P 500, en este caso fue un 3,3%, en el 54 un 35,1%, en el 57 un 31,2%, en 1960 un 15%, un 4,6%, en los 70 un 13,3%, en el 74 un 33%, es decir, en el 80% de las ocasiones en los que la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés, el mercado de valores se va al alza, como seguramente en este caso le pudiera pasar al Bitcoin, que lo veremos más adelante en este vídeo. Solo hay dos ocasiones en los últimos 100 años en los cuales el S&P 500 no ha subido tras 12 meses después de que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Y son estas dos que estáis viendo aquí, ¿vale? Estas dos de aquí. Estamos hablando de en enero del 2021 la bolsa en 12 meses bajó un 13% y en septiembre del 2007, esto fue justo previo a la burbuja en los .com, ya sabéis, bajaron los tipos de interés como si supieran lo que iba a ocurrir ahí en 2007, bajó un 17,6% el mercado en 12 meses. Luego ya en 2019 subió un 8,7%. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Pues básicamente que hay una gran probabilidad de que el mercado de valores en los próximos 12 meses siga subiendo. Hay una gran probabilidad de que el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas en los próximos 12 meses siga subiendo. Pero todo esto va a depender de si este movimiento logra salvar la recesión que se estaba formando o no logra salvarla. Dado que si la logra salvar, el mercado va a seguir creciendo, todo va a seguir creciendo y la economía se va a encender. Sin embargo, si no lo logra salvar, esa sensación de euforia de que por fin bajan los tipos de interés y por fin hay más dinero en el mercado se va a convertir en una sensación de miedo en los inversores y la Reserva Federal puede entrar en un efecto domino, en una bola de nieve en la que tenga que bajar más rápidamente los tipos de interés en las próximas reuniones de la FONC. Esta gráfica también es muy interesante. Básicamente lo que nos está contando esto son los retornos de la bolsa de la S&P 500 en los Estados Unidos desde 1950, cuando la economía estadounidense no ve una recesión inmediatamente en el año posterior a la bajada de los tipos de interés. Esto es muy importante, cuando no ve que vaya a haber una recesión. Entonces, si nos ponemos aquí desde, por ejemplo, cuando fue el primer recorte desde las subidas, desde 1967 hasta 1998, vamos a verlo aquí, como podemos ver esto es tres meses después de la bajada de tipos de interés. Normalmente, pues mira, un 9% arriba, un 1% arriba, menos 7, menos 2, 10% arriba, 9% arriba, menos 8%. Y aquí tenemos, en tres meses, en todos los casos, cuando, repito, no hay una recesión posterior, ¿vale? A la bajada de los tipos de interés, tres meses después la bolsa de valores arriba entre el 3% y el 18%. Seis meses después, entre el menos 1% hasta el 25% de promedio. Nueve meses después, entre el 4% hasta el 29%, en nueve meses un 29%, impresionante, en 1998. Y doce meses después, entre un menos 3% a un 26% arriba. ¿Y qué opinan los inversores de lo que está sucediendo? ¿Qué? ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? Vamos a echarle un vistazo a lo que le ha pasado al oro a lo largo del último año y lo vamos a comparar con lo que le ha pasado al Bitcoin. Mirad, este es el gráfico de capitalización del oro y del Bitcoin, ¿vale? Donde veis aquí esta cosa amarilla, veis todo esto amarillo. Esto es el oro, ¿vale? Esto es el oro, es un gráfico, os lo marco aquí a enero del 2024. Muy bien. Y lo que veis en verdecito, creo que lo llegáis a ver, lo alcanzáis a ver, ¿verdad? ¿Veis esto verdecito, chiquitito? Eso es toda la capitalización de Bitcoin en comparación con el oro. Efectivamente, lo de arriba gigantesco es el oro y lo de abajo es el Bitcoin. Y es que si nos paramos a ver cuál es la capitalización del oro, estamos hablando de que para enero del 2024 la capitalización del oro era de aproximadamente 13,8 trillones de dólares. Aproximadamente, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Exactamente 17,457 trillones a día de hoy. Quiere decir que ha subido más de 3 trillones de dólares. Esto quiere decir que el oro, desde enero hasta septiembre de este año, ha subido más de 3 trillones de dólares estadounidenses. Comparado con Bitcoin, que más o menos tiene un market cap de 1,1 trillones, quiere decir que solo la subida del oro, del market cap del oro, en los últimos 7, 8, 9 meses, ha sido 3 veces superior a todo el market cap o toda la capitalización de Bitcoin entera. En 8 meses, en 9 meses, ha sido 3 veces superior a toda la capitalización de Bitcoin entera. Mira, como puedes ver aquí, la capitalización del mercado de Bitcoin es 1,2 trillones en este momento, ¿vale? Y la capitalización de todas las criptomonedas es 2,2 trillones. Solo el oro, en los últimos meses, ha subido más de 3 trillones, ¿vale? 3,5 trillones aproximadamente. Es un 50% más que toda la capitalización de todo el mercado de criptomonedas. Su Bitcoin está a 62.000 dólares, Ethereum a 2.400 dólares. Pero, ¿qué crees que va a suceder con las criptomonedas en los próximos años? La capitalización que tienen comparada con el oro, ¿vale? O con la capitalización mundial del mercado del Forex, no es absolutamente nada. Estamos completamente en los inicios. Estamos completamente, desde mi punto de vista, en los inicios del mercado de las criptomonedas. Estamos en el inicio del mercado de la inteligencia artificial. Esta bajada de los tipos de interés, todavía no sabemos cómo va a repercutir en el mercado. Habrá que ver si los inversores se lo toman como que va a fluir más dinero en el mercado. Y en el próximo año somos ese 85% de las veces en las cuales, tras una bajada de los tipos de interés, el mercado sigue subiendo. Por otra parte, si eso no es así, probablemente lo que veamos sea que se pegue un batacazo y que nos metamos directamente en una recesión. Y que la Reserva Federal tenga que acelerar más bajadas de tipos, etcétera, hasta que el flujo del dinero que hay en el mundo sea suficiente como para realmente activar la economía. Porque ahora mismo es una bajada que, aunque ha sido muy fuerte respecto a las últimas 11 subidas, ¿no? Desde el 2022, quizá puede que no sea suficiente para que el capital circule de verdad en el mercado, ¿no? La horquilla sigue siendo entre el 4,75% al 5%. Pero hablando de esto, ¿cómo nos repercute a todos nosotros? ¿Cómo va a repercutir, por ejemplo, en el plano del Bitcoin de las criptomonedas? Se acercan las elecciones. Se acercan las elecciones de los Estados Unidos y ambos partidos están apoyando al Bitcoin y las criptomonedas. Tanto Trump ha dicho que va a convertir a los Estados Unidos en la capital de las criptomonedas de América, como Kamala está aceptando donaciones directamente con criptomonedas. Es decir, ambos partidos están completamente abiertos a las criptomonedas. Gane quien gane y suceda lo que suceda. Creo que el mercado de las criptomonedas, cada vez más controlado por el plano institucional, va a acabar pegando un estallido. No sabemos cuántas monedas o cuántas criptomonedas acabarán estando aquí en los próximos 10 o 15 años. Pero me queda claro que apenas estamos en los inicios de este mercado y que le queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Me queda claro también que el nuevo sistema financiero internacional es en DLT. Me queda claro que los nuevos algoritmos que rijan este mercado van a estar regidos por la inteligencia artificial. Y me queda claro que estamos en los inicios de una etapa de la vida que no hemos vivido nunca. Es algo nuevo. Dicen que cuando bajan los tipos de interés, luego los siguientes 12 meses, como hemos visto en el vídeo, sube la bolsa. En ese caso sube Bitcoin y sube todo, pero sólo cuando no hay una recesión. Y aquí mi pregunta. En base a todos los datos que tenemos de desempleo, retail, etcétera, ¿tú qué crees que es lo que va a suceder? ¿Tú crees que en los próximos 12 meses nos vamos a acabar sumiendo la recesión? ¿Crees que las elecciones de los Estados Unidos van a acabar siendo lo suficientemente caóticas como para llevarse al mercado de por medio? ¿Crees que esta bajada de los tipos de interés ha sido una reacción en cadena a la mala gestión que se ha estado haciendo en la política monetaria y que es sólo un intento para salvar esta recesión pero que no lo van a lograr? ¿O crees que tras esta bajada de los tipos de interés, mercado, S&P 500 va para arriba, cripto va para arriba? ¿Qué crees que es lo que va a suceder? Pónmelo en los comentarios. Con esto me voy a despedir pero no sin antes comunicarte que he abierto una comunidad gratuita para toda mi comunidad en Skull en la que puedes hablar, puedes entrar, es lo más parecido que tienes una red social, te dejo el link en la descripción, ahí hago seminarios exclusivos, ahí me junto con vosotros de manera más directa, te dejo el link en la descripción, skull.com barra warriors, entra, no cuesta nada y estarás más cerca de mí. Pues con esto me voy a despedir el día de hoy, dale a like si te ha gustado este vídeo, algo muy pequeño para ti, es algo muy grande para mí y para el canal, no te cuesta nada, es simplemente un instante. Comparte el vídeo si te gustó para ayudar a difundir el conocimiento y se lo mandas a un amigo. Nos vemos en los comentarios y si todavía no te has suscrito al canal creo que es un excelente momento para que lo hagas. Con esto me despido, que tengas un absolutamente impresionante y maravilloso día, que cumplas todos tus sueños y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.